en proverbios capítulo 8 versículo 32 en adelante oiga lo que dice aquí hablando la sabiduría oiga qué interesante mi amado hermano es estudiar la palabra del señor y comprender quién está hablando específicamente acá la sabiduría está diciendo oiga ahora pues hijos oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día aguardando a los postes de mis puertas porque el que me halle hallará la vida y hallará alcanzará el favor de jehová más el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte de modo hermano la sabiduría la inteligencia que dios le dio al hombre existe sabiduría la biblia nos especifica que existe sabiduría celestial sabiduría humana y sabiduría diabólica y mi amado hermano esa inteligencia tenemos que saber nosotros que debemos aprovecharla porque es ese libre albedrío esa capacidad de pensamiento que dios nos dio dios mi amado hermano nos dio la capacidad de poder pensar de poder razonar el raciocinio es algo que solamente los seres humanos lo tenemos se puede dar cuenta los animalitos pueden aprender pueden actuar y aprender conforme a su naturaleza tienen cierto nivel de inteligencia pero el raciocinio mi amado hermano el raciocinio la sabiduría solamente la tienen los seres humanos usted y yo así que en esta hermosa hora qué clase de sabiduría es la que usted pretende agarrar qué clase de sabiduría es lo que usted desea tener y desea que esté en su corazón y en su alma en su mente y que manipule o que haga sus acciones funcionar la sabiduría humana que pues es buena porque ha creado la ciencia y pues a través de eso el ser humano ha venido a tener una mejor calidad de vida eso es excelente la sabiduría diabólica que mi amado hermano en estos tiempos se ha estado manifestando con grande fuerza con grande poder en el mundo y pues lastimosamente el mismo mundo a través del sistema político económico geopolítico ha estado pues dejando de que interfiera en todas las situaciones del mundo o la sabiduría celestial la inteligencia el raciocinio celestial porque dijo el apóstol pablo que las cosas que nosotros conocemos para el mundo parecen locura porque sabe para el mundo el evangelio es locura el evangelio y el creer en un dios es locura pero para nosotros es un don de dios y es la sabiduría la inteligencia ese poder ese despertar espiritual lo que nos hace comprender la grande magnitud de jesús y